Bienvenidos a este nuevo video. Mis gentes, vamos a iniciar con estas informaciones que son muy importantes, que están pasando ahora mismo en nuestro país, la República Dominicana. Como ustedes sabrán, ya se llevaron a cabo las elecciones. Vamos a tener muy pronto un nuevo presidente, un nuevo partido, que nunca ha tenido la oportunidad de haber tenido un presidente en la República Dominicana, el PRM. Sin embargo, vemos con preocupación. Yo sé que pueden decirle a ustedes, ah no, lo que pasa es que desigualizaron, no torcieron las palabras del presidente del PRM, José Ignacio Paliza. Sin embargo, yo creo y entiendo que este hombre, que por lo visto es un excelente político, senador. Sin embargo, aunque yo no sepa qué ha hecho Paliza en el Senado, bueno, por el pueblo, bueno, a favor del pueblo, nunca he visto, un senador nunca he visto en la República Dominicana que se haya preocupado por la delincuencia, la corrupción o algo así. Ninguno yo he visto, bueno, o por lo menos que haya puesto una iniciativa y que la hayan aprobado. Sin embargo, estas declaraciones que hizo José Ignacio Paliza, que ya ustedes vieron en video, fueron de suma preocupación para mí, ya que nosotros vimos ahí como que se quieren quitar como borrón y cuenta nueva. Sin embargo, yo quiero hacerme chivo loco y quiero pensar que no, que no es así. Igual a usted también, vamos a darle la oportunidad de que estas personas se monten en ese carril, en ese metro del Palacio Nacional. Sin embargo, el pueblo está preocupado y muchas personas entendimos el submensaje, el mensaje detrás del mensaje que quiso dar Paliza y eso me preocupa. Sin embargo, puede ser que yo esté equivocado con usted también. Y vamos a ver aquí unas informaciones. ¿Quiénes tienen expediente en el PETCA? Sí, claro. Aldo, pronto va a haber dos expresidentes ahí en el PETCA. Sí, y van a tener que responder a los procuradores. Bueno, al procurador general y al fiscal general de la República Dominicana. ¡Ay, mi madre! Esto se está poniendo bueno. Yo espero que Luisa Buñadel cumpla con que se le dé toda la fuerza. Que este procurador le rinde la cuenta al Estado, no al presidente, no al Estado Dominicano. Sin embargo, esto se tiene que llevar a cabo justo y necesario. Vamos a ver. Bueno, también vimos ahí el despacho de la Primera Dama. ¿Cuánto se gasta el despacho de la Primera Dama? Casi mil millones. Es donde se va más el dinero, más que en la cultura, más que en el deporte. Es increíble. 970 millones se están yendo. Bueno, se han ido todos estos años. En el despacho de la Primera Dama. ¿Y quién diablo es la Primera Dama? Que está por encima de la cultura, de la seguridad y de todo eso. No, pero es increíble. Corazón, estas plagas. Estos rastreros que han estado en ese lugar. Desfilfarrando el dinero. Tirándolo a la basura. Bueno, la basura no, a su bolsillo. Pero ya eso se va a acabar. Agradezco enormemente a la excelentísima Primera Dama. Por tomar esa iniciativa. Esta mujer me cayó muy bien. Desde ese punto de vista. No la voy a ver. Incluso la veo, como le digo, una mujer seria. Por lo que se ve una mujer responsable. Y con mucha información en la cabeza. No con una cabeza hueca. Esta mujer, yo la quiero escuchar hablar. Para ver cómo ella se dirige. Y ver cómo piensa ella. También es muy importante. Ahora, vimos ahí a Raquel Peña que se reunió con Margarita Señores Fernández. También, ahí se vio, fíjense, la elegancia de esa mujer. La manera, el porte de una dama. Esa sí es una dama. La vicepresidenta, la nueva vicepresidenta de la República Dominicana. Se comporta como una dama. Se viste como una dama. Habla con respeto. Se da a respetar a ella misma. Yo espero que sea así. Porque me cae muy bien la nueva vicepresidenta y la esposa de Luisa Bernadette. Que hizo esas excelentes declaraciones. A mí me cae muy bien de la manera de pensar. Así como admiro también a la embajadora de Estados Unidos y República Dominicana. Robin Benstein. Excelente embajadora. Muy trabajadora ella. Eso no es una mujer que está ahí como el otro sinvergüenza. Esta trabaja de verdad. Pero vamos a iniciar con estas informaciones. Recuerde suscribirse a este canal. Dejé su comentario. Active la campanita. Comparte bien este video. Unas a miembros de este canal. Para que así usted ayude. O si no. Si usted no se quiere unir a miembros. Vaya a PayPal. Que viene la descripción de este video. Y ahí usted hace una pequeña donación. Para que yo pueda seguir haciendo este trabajo patriótico. Así que le agradecería mucho. Y seguimos aquí con esta noticia. Miren esto. Comienzo con esta noticia. Advertencia de Altagracia Salazar. Uchi Lora. Ricardo Nieves. Y Ramón Colombo. A Luisa Binader. Miren. Víenlo ahí. Esto no es. Chercha. La periodista y activista social. Altagracia Salazar. Recordó el compromiso asumido por el candidato presidencial. Del partido revolucionario moderno. Luisa Binader. De someter a la justicia. Y recuperar a favor del estado. Los recursos sustraídos. En actos de corrupción. Si en enero no hay un preso. En enero marchamos. Y yo no sé si será la marcha azul. La marcha amarilla. O la marcha de muchos colores. Expreso Salazar. La comunicadora. Quien dijo abiertamente. Que votó por Luisa Binader. Advirtió. Que el pueblo dominicano. No dio un cheque en blanco al PRM. Que conquistó la presidencia. Y la mayoría de las senadurías. Sino una licencia. Para la justicia. Y la buena administración pública. Miren esto. Uchilora. Aquí viene Uchilora. Aquí entra. Miren. Excelente periodista. Esto es hombre. El comunicador Uchilora. Se unió al sentimiento. De reclamo. De justicia. Que muchos ciudadanos. Han manifestado. A través de las redes sociales. Tan pronto. Se dieron a conocer. Los resultados preliminares. De las elecciones presidenciales. Y congresuales. Colocar. Como ganador. Luisa Binader. El candidato presidencial. Del PRM. Miren esto. Esto cada vez más. Se está poniendo interesante. Porque al PRM. No se le dio. Un cheque en blanco. Incluso yo. Hice un llamado. A todos mis compatriotas. Que me ven. En diferentes plataformas. Que votaran abiertamente. Por el PRM. Yo lo dije en público. Sin embargo. Estoy completamente de acuerdo. Con un atalazas a la sal. Uchilora. Y vamos a ver. El nuevo gobierno. Tiene compromisos. Que cumplir. Justicia independiente. Contrato de obras transparentes. Compra con licitaciones sin patrañas. Y todas obras auditadas. Si falla se va. Manifestó Chilora. En su cuenta de Twitter. Ricardo Nieves. Ricardo Nieves también. Miren. Son una gente que ya. Ya despertaron los periodistas. Ya no son bocina. Atención. Que ya no le tienen miedo. Al gobierno. Ya se fue. El dictador corrupto. Que teníamos. Ahí. Que todavía. Aún no tenemos. Ahí. Ese delincuente. Daniel Medina. Ya se va para afuera de ahí. Y espero que caiga preso. Lo metan 40 años. Y que le quiten todo el dinero. Que se ha llevado del estado. Que lo investiguen. Porque no puede este hombre. Salirse con la suya. También. Ahí mismo a Gonzalo. De que hace un ejercicio. A Gonzalo. Que investigarlo también. Y no es porque yo diga nada. No. A Gonzalo. Que investigarlo. De esos supuestos. 11.500 millones. Que no son dos pesos. No son dos pesos. Eso de medicina. Sin embargo. Vamos a seguirse acá. Ricardo Nieves. Consideró hoy. Que el desafío. Que le espera. Al gobierno. De Luis Abinadel. Es muy serio. Y que deberán. No defraudar. A las personas. O de lo contrario. Les pasará. Igual que al partido. De ladrones dominicano. PLD. Este gobierno. Tiene que estar preparado. Porque si viene a inventar. Y repetir los mismos atropellos. Que el partido. Que gobierna. Todavía saben. Que le van a aplicar. La misma sinfonía. Y le van a cantar. La misma canción. Se inventan. Se van. También declaró el comunicador. Miren esto. Ramón Colombo. El Ramón. Ramón Colombo. Él. Está mal dicho. El Ramón Colombo. O sea. Él. Es algo mediocre. Atención. Periódico hoy. Se dice. O el señor. Pero no él. Así no. Ramón Colombo. Es su columna de hoy. Publicada en el periódico. El Caribe. El Expreso. Expreso. Está de acuerdo. Con la advertencia. De Altegraza Salazar. Estoy de acuerdo. Con la que le ha. Con la que le ha advertido. Altegraza Salazar. Si a los 100 días. De ocupar el Palacio Nacional. Tiempo más. Que suficiente. Para que acoteje. Todas sus piezas. No vemos. Que Luis Abinadel. Haya cumplido. El compromiso público. De dotar. De absoluta independencia. A quien. A quien nombre. En la Procuraduría General. De la República. El Procurador General. Para que actúe. Contra los corruptos. Sin pedir permiso a nadie. Que se prepare. Pues con el color que sea. Volveremos a marchar. Boceando cosas. Y con un puño en alto. Por las calles. Y avenidas. Que desde los tiempos. De la marcha verde. Ya conocen nuestros pasos. Fue el artículo. Del reconocido comunicador. Miren esto. Así es la cosa. La advertencia. Vamos a la noticia picante. ¿Cuáles son estos expresidentes? Que. Tienen. Hay un caso. Ustedes saben. Algo sencillo. Y que. Que el pueblo dominicano. Quiere que se investigue eso. Miren. Aquí tenemos. A estos dos angelitos. En esta foto. Miren. Mirenlo ahí. Esos son dos angelitos. Con. Expediente abierto. Pero ninguno preso. En el PETCA. Reposan auditorías. Que prueban. Presuntos actos de corrupción. Cometidos. En gobierno de Danilo Medina. Y Leonel Fernández. Recuerden que Leonel Fernández. Aún no ha aclarado. Los supertucanos. Barrigor. Quirino. El metro de Santo Domingo. Que muchos dicen. Ah pero Leonel es un metro. Gracias a Leonel Fernández. Tenemos un metro. Mentira. Ese metro. En ese metro. Se benefició más. Leonel Fernández. Que el mismo pueblo dominicano. Supuestamente. ¿Usted me entiende? Hubo corrupción. Como punta Catalina. Santo Domingo. República Dominicana. El nuevo procurador. O procuradora. Que asuma. La Procuraduría Especial. De la persecución. De la corrupción. Administrativa. PETCA. En agosto próximo. Encontrará. Para fines de investigación. 77 informes. De auditorías. Financieras. Entregadas. Por la Cámara de Cuenta. De la República. CCRD. Y que comprometen. A funcionarios. Y ex funcionarios. Pleideístas. En ilícitos penales. O sea. Ladrones. A fe a cabo. Los informes. Del órgano de control. Revelan. Que man. Revelan manejos. No transparentados. De miles. De millones. De pesos. Escuchen eso. De miles. De millones. De pesos. De los bolsillos. De la ciudadanía. Usado sin control. Como gastos. Público. En diversas instituciones. Centralizadas. Autónomas. Y ayuntamientos. Y juntas. Municipales. También incluye. Irregularidades. Detectadas. En la deuda pública. Del gobierno. Los documentos. Que reposan. En el PETCA. Que aún. Que es increíble. Que el procurador general. De la República Dominicana. Actualmente. Yalán Rodríguez. Ese rastrero. No haya hecho nada. Con esos expedientes. Ahí. Y así me habla. No. Que ya no. Yalán Rodríguez ha hecho buen trabajo. ¿A dónde? ¿Por qué no se mete a lo hondo? Esos 77 expedientes. Que tiene ahí. Ah no. Espérate. No es loco. Ojo. Y es fácil. Con su patrón. Con su jefe. Que lo puso ahí. Danilo Medina. Se va. Y es fácil. Y es fácil. Las investigaciones de la Cámara de Cuentas. No son concluyentes. Tienen que ser avaladas por la Procuraduría Especial de Persecución de la Corrupción Administrativa. Para poder instrumentar un expediente y llevarlo ante la justicia. Según ha dicho las propias autoridades de la Cámara. Que ahí están durmiendo sus papeles ahí. Los 77 informes a los estados financieros. Escuchen eso. De las instituciones del estado. Y que revelan indicios de delitos penales. Tienen hasta 12 años en manos del Ministerio Público. Pero solo 8 han sido investigados y presentados por la PETCA. Miren esto. Ay Dios mío. Y aún a Danilo siguen. A Leonel lo siguen protegiendo ahí. Los hallazgos de los auditores de la CCRD. Que han sido remitidos al órgano judicial. Comprometen legalmente a funcionarios de varios ministerios. Direcciones generales. Hospitales. Oficinas técnicas. Y ayuntamientos. Por supuestos manejos. Irregular. De fondos públicos. Los documentos abarcan también las anomalías financieras. Encontradas en 35 ayuntamientos. Y juntas distritales. Administradas por dirigentes de los partidos de ladrones dominicanos. PLD. Reformista José Cristiano PRCC. Y Revolucionario Dominicano PRD. Mírenlo ahí. Esos son los partidos más ladrones a través de la historia. En los informes. Figuran además. El manejo no transparentado. De los fondos entregados. A las organizaciones políticas. Alianza Social Dominicana. ASD. Y Partido Socialista Verde. Pasó. En la campaña presidencial de 2002. El órgano de control CCRD. Considera que la Procuraduría de Persecución de la Constitución Administrativa. Debe investigar a los funcionarios. De las entidades intervenidas. Que infligieron. Según dicen. Leyes y resoluciones. Que regulan. El gasto público. Para beneficio propio. Y de tercero. Entre los ilícitos penales. Detectados. En la auditoría. Figuran. Compras sobrevaluadas. Desvío de fondos estatales. Apropiación de recursos públicos. Trabajos pagados y no realizados. Transparencia financiera irregulares. Pagos injustificados de bienes y servicios. Así como obras sobrevaluadas. Compra de insumos sin licitaciones. Obras adjudicadas. Grado a grado. Ahí entra. Gonzalo Castillo. Pago de dietas. Y representación sin soporte. Ni justificación. Entre otros. De las 333 auditorías. E investigaciones especiales. Que ha realizado por la Cámara de Cuentas. En los últimos 12 años. Solo 77 órganos. Encontró. Indicios graves. De malversación de recursos financieros. Que deben ser investigados. Y confirmados por el Ministerio Público. Entre los casos llevados a la justicia. Por el alegado manejo irregular. De los fondos estatales. Figuran los expedientes. Contra de funcionarios. Del Instituto Nacional de Recursos. Hidrático. Indri. Dirección de Bienes Nacionales. Síndicos. De los ayuntamientos municipales. De la Romana. Cabarete. Puerto Plata. San Cristóbal. San Francisco de Macorís. Y otros. Mírenlo ahí. Aquí. Esto sigue. Miren. Miren. Ay Dios mío. El presidente electo. Luis Sabinadel. Ganador de las pasadas elecciones presidenciales. Del 5 de julio. Obviamente. Ha prometido nombrar a un procurador independiente. Que investigue los casos de corrupción. En la administración pública. El representante de la sociedad civil. Vienen reclamando de acciones contra la corrupción. Y la impunidad en el gobierno. Y esperan que las nuevas autoridades. Que inicia el próximo 16 de agosto. Sometan a la justicia. A los funcionarios. Que se enriquecieron. Enriquecieron. Con los dineros del pueblo. Bueno. Leonel y Danilo. Ni modo. Van a estar juntos ahí. En una celda. En el nuevo modelo de la victoria. Esto está muy bien. A mí me encantaría ver estos. Dos angelitos. Ahí. Aquí tenemos. El nuevo presidente de la República Dominicana. Luis Sabinadel. ¿Qué dice acá? Crisis. Crisis economía y sanitaria. Escuchen esto. Crisis economía y sanitaria. Grandes retos del presidente electo dominicano. Eso son cosas. La sanitaria hace COVID-19. Eso está muy bien. Es que. Hay que entrar con todo eso. Y no poner más estado de emergencia. Pedro Botello advierte su lucha por el 30% AFP no culmina. Ay Pedro Botello. Esto no va a ser necesario. El 30% de las AFP no va a ser necesario. ¿Por qué? Usted mira. Oye. Pero tú estás loco. Ahora tú estás en contra. Ya te vendiste. No. Porque si. Este hombre. Luis Sabinadel. Verdaderamente se pone del lado del pueblo. Ese 30%. Aunque no se lo den a los trabajadores. Vamos a estar bien nosotros. ¿Por qué? Porque en cuanto se acabe la corrupción. Y haya más economía. Ok. El 30% incluso. Bueno. Si ya prometieron entrar al 30% que le entreguen. No pasa nada. Sin embargo. Todos sabemos que si se elimina la corrupción. Y hay más oportunidad de trabajo. La economía fluye. Nosotros vamos a estar heavy. Como decimos allá. Vamos a estar bien nosotros. ¿Estás me entienden? Entonces. Estas son las cosas. Pedro Botello. Yo creo que ya. Ya no está de tiempo. Aquí tenemos. A una dama y una mujer. Tenemos que diferenciar las cosas. Así fue el encuentro entre Margarita Sedeño. Y la vicepresidenta electa Raquel Peña. Y Raquel Peña es una dama. Esa mujer. La vicepresidenta de la república. Margarita Sedeño Fernández. Se reunió. La mañana de este jueves. Con la vicepresidenta electa Raquel Peña. El encuentro se efectuó. En el despacho de la vicepresidenta. En el palacio nacional. Donde coordinaron los detalles. Del proceso de transición. Y entrega de mando de la misma. Ambas funcionarias. Conversaron. Sobre las nuevas propuestas. Que tiene Peña. Así como los proyectos. Que han tenido gran impacto. En la calidad de vida. De los dominicanos. Que ha liderado Sedeño. Pero ¿cuál es eso? Dígame usted. ¿Qué ha hecho Sedeño? Dígame por favor. ¿Qué ha hecho Margarita? Bueno sí. Comprase vestido caro. Eso sí. Aquí podemos ver. Miren. Lo que es. Una dama. Por eso que Raquel Peña. Miren. Raquel Peña. Es una mujer. Este. Que se respeta. Aquí del lado tenemos una mujer. La de rojo es una mujer. Y la otra. Y la otra mujer es una dama. Un tronco de mujer. Hasta ese momento. No se ha dañado. Miren. Miren el porte. La vestimenta. Me encanta ese porte. De gente seria. Gente que se valoran. Gente con moral. Espero que así se mantenga. Me encanta eso. Que haya gente seria en el palacio. Nacional. Miren esto. El gato Felipe Bautista. Es reelegido como senador. Con más del 60% de los votos. Y agradece a Dios. Por la oportunidad de servir. Ya. Imagínate. Metiendo a Dios en eso. Es por eso que. Hay gente que no cree en Dios. Por eso. Porque Dios no le manda un rayo. A personas como esta. Hay gente que dice. No. Es que Dios no existe. ¿Por qué? Porque si no. A gente como Felipe Bautista. Le cayera un rayo. Miren. Ese hombre se ha burlado del pueblo dominicano. Mil veces. Se ha burlado de nosotros. Y sigue aún. En la burla. Se sigue burlando de nosotros aún. Y lo peor es que ganó. Miren. De una manera asallante. De una manera. Vergonzosa. Le ganó al otro. Ay Dios mío. Pero bueno. ¿Para qué habla de Felipe Bautista? Es ladronazo. Preparan expediente penal. Contra Ángeles TV. Por patrocinar. De destrucción ambiental. Eso está bien. La. El medio ambiente. De la República Dominicana. Hemos visto. Como estas personas. Han. Abusado. Cortados árboles. Y han hecho. De todo. Con el medio ambiente dominicano. Nosotros estamos ya en un desierto. Casi. De pura piedra. Ya no hay árboles. Miren esto. PRM gana. Todas las diputaciones. De Ultramar. El partido opositor. Se queda. Con los siete. Escaños. Miren esto. Ultramar. Es del PRM. Es increíble esto. Yo no entiendo. Como el PRM. Fue de una manera. No. La gente estaba cansada. Del PLD. Y miren. Ganó todo. Ganó todo. Todo. Sin embargo. Al PRM. Que no se confíe. Porque. Esto. Así como. Así como ganó. De esta manera. Tan. Avasallante. También. Así lo podemos sacar nosotros. Este 2024. Si no mete preso. A Yananayi Rodríguez. Danilo Medina. Gonzalo Castillo. Esa gente. Por lo menos que lo investigue. Y que lo entreguen en extradición. Si Estados Unidos lo piden en extradición. Que lo entreguen de una vez. Miren esto. El Partido Revolucionario Moderno. Esto está en 50pisa.com. Ganó los siete escaños. Escaños que. Que se disputan. En el exterior. De los diputados de Ultramar. Luego que se dieran. A conocer. Este jueves. Los resultados finales. Ofrecidos por la Junta Central Electoral. Miren esto. No. Esto es algo. ¿Qué le digo? Miren esto. Para que ustedes vean. Lo que es una persona. Vendida. Una persona adulta. Carlos. Enzicor. Enzicor. Miren. Carlos. Usted es un hombre mayor. Usted debería tener un poco más de respeto. Hacia su persona. Pero usted se está comportando como un rastrero. Escuchen esto. Sangrando por la herida. Decir que no nos duele. Que no nos duele. La derrota del partido. De ladrones dominicanos. Sería un absurdo. Escuchen esto. Atención mi gente. Claro que nos duele. Y más cuando aún hoy. Reiteramos. Que este gobierno ha sido uno de los mejores. En nuestra historia republicana. No tenemos la menor duda sobre eso. Oigan eso. Este rastrero. Está diciendo. Que Danilo Medina. Ha sido uno de los mejores. Presidente. Pero. Chalatanazo. Delincuente. Tú no estás viendo. Punta Catalina. Cómo ha abusado de nosotros. Del coronavirus. No viste de la manera. Cómo compró a medio mundo. De periodistas. De bocina. Y tú vienes a decirle. Esta bajeza. Está hablando M. Esta persona. Está hablando estupideces. Yo imagino que estaba borracho. O estaba bajo algunos efectos. De sustancia ilícita. Me imagino yo. Me imagino. Para decirle que Danilo. Ha sido. Que ha sido. Uno de los mejores. En nuestra historia republicana. O sea. Ha sido. Uno de los mejores. Ladrones. Delincuente. Eso sí te lo aseguro. Uno. Vergüenza. Me da a mí. Que nosotros estemos. En segundo lugar. En corrupción. Detrás de Venezuela. Número uno. En puente de narcotráfico. Estamos detrás de Haití. En educación. ¿De qué tú estás hablando? ¿De qué tú estás hablando? Esa gente. Bueno. Es que. Hay que justificar. El último cheque. ¿Usted lo entiende? Eso me imagino yo. Porque un rastrero que diga eso. Y que me disculpe la palabra. Es una persona que pudiera ser mi papá. Pero hay que decir las cosas como son. Porque es un rastrero. Miren. ¿Qué le infaña? El de pregonero. Este hombre yo pensaba que era más serio. Porque. Miren. Incluso se me hacía muy bien. Pero yo. Ahora nunca vi que atacara el peledero. Eso sí. Se me hacía muy raro también. Pero miren por qué. Renuncia del PLD. Y crea su propio movimiento. ¿Qué le infaña era del PLD? Y yo ni cuenta. Me daba. Miren esto. No. Pero yo ni voy a hablar de eso. El danilismo casi acaba con el PLD. El partido morado. Perdió cerca de un millón de votos. En elecciones del domingo. Miren esto. Casi un millón de votos. Pero es bueno eso. Que ya este partido quedó. Un partido de chimichurri. Un partido paupérrimo. Senador electo de Santiago. Eduardo Estrella. Apoya la eliminación del barrilito. Mírenlo ahí. Hubo uno de PRM que propuso eso. Y ya de una vez. Eduardo Estrella le siguió el coro. Y mírenlo ahí. Cuando viene a ver desaparece esa M del barrilito. Que solamente nos roban a nosotros de manera clara. Y de acuerdo a la ley hecha por los mismos senadores y diputados. ¿Están me entienden? Entonces. Ahora. Es tiempo. De pensar. En que nosotros somos un 80% pobre en la República Dominicana. Y que los senadores y diputados no pueden darse vida de lujos. No pueden ganar. Ni que miles de millones de pesos. Se van a ir en ello al año. ¿Están me entienden? Entonces. Ese barrilito se tiene que eliminar. Dijo que no trabajará por los beneficios personales. ¿Eso está bien? Eso está bien. Eduardo Estrella. Un hombre. Un dinosaurio político. Espero que ya haya recapacitado. Y que sea la cosa bien. Suspende reunión entre comité de transición del poder ejecutivo. Y la designada por el presidente electo Luisa Binadel. Miren eso. El Santo Domingo. El Ministerio Administrativo de la Presidencia José Ramón Peralta. Informó este jueves. Que una reunión en la que participarán. Participarían los miembros de la comisión de traspaso de mando. Designada por el presidente Danilo Medina. Y la creada por el mandatario electo Luisa Binadel. Fue suspendida. El encuentro estaba pautado. Para las 11 de la mañana. Y se desconoce hasta el momento el motivo de la suspensión. Peralta dijo a periodistas. Que el coordinador de la comisión del ejecutivo. Gustavo Montalvo. Será quien ofrezca detalles. Asimismo sostuvo. Que el ministro de la presidencia. Si se reunirá con el presidente de la comisión de Binadel. Lisandro Macarrulla. Macarrulla. Mirenlo ahí. Ya están. Gonzalo Castillo. Instruye retiro de publicidad. A filmar campaña fue muy gratificante. Pero como no. En la página XXX apareció este rastrero. Compró a media bocina. A media República Dominicana. El bocinaje de este hombre es increíble. Cuántas personas sin moral. Sin vergüenza. Y que vimos nosotros. Que no le importamos. Que a nosotros el pueblo dominicano no le importamos a ellos. Y se vendieron al mejor postor. Y aún hay personas que defienden al PLD. Es lo que más me duele todavía. Encima de que ellos ven. Como está nuestro país. Jodido. Fracasado. Que no hay ningún tipo de oportunidad. Ni para niños. Ni jóvenes. Ni adultos. Ni adultos mayores. No hay. Oportunidad. Ah bueno. Si usted se mete a narcotráfico. Si. Ahí lo protege. Todas las autoridades lo protegen. Usted puede hacer. Lo que usted quiere. En la República Dominicana. Si es que usted le paga su cuota. ¿No me entienden? Sin embargo. Aquí vemos. A. Gonzalo Castillo. Como de manera descarada. Y sin vergüenza. Dice esto. Mírenlo ahí. He instruido para que retiren. Cuanto antes. Toda mi propaganda visual. De las calles. Para ayudar al medio ambiente. Y contribuir con el envejecimiento. De nuestro país. Escribió a través de las redes sociales. Miren esto. Ay Dios mío. Pero bueno. Esa publicidad. Sí. Pero esa publicidad. Que pusiste. Gonzalo. Y compraste a medios artistas. Que el día de ayer. Están pasando hambre. Y sufrían la delincuencia. Que hoy estamos sufriendo todos los americanos. Y tú vienes. Y lo compras. Y compraste esa conciencia. Eso nunca. Nunca debemos de perdonarle eso. A Gonzalo. Ni a esos rastreros. Que se prestaron para eso. A esas lacras. Parásitos. Que se vendieron. Por un millón y dos mañoncitos. ¿Usted me entiende? Y dejaron. Al pueblo dominicano. De lado. Miren esto. José Tomás Pérez. División. Y modelo. Desvinculado. De la sociedad. Hicieron que el PLD. Perdiera lesiones. No. La corrupción. Y el abuso desmedido. Del PLD. Hizo. Que el pueblo dominicano lo sacara. La burla. De Danilo. Y Margarita Cedeño. De Fernández. Y de Gonzalo. Hicieron. Que nosotros no cansáramos. Y. Decidiéramos sacar. A estas bolas delincuentes. Del palacio. Nacional. Eso fue lo que pasó. Abinadel dice. Que el combate al coronavirus. Es la preocupación principal. Vamos a ver si es verdad. Cuando gane. Conteos rápidos. De participación ciudadana. Miren. PC. Está. Muy bien. Vimos como. Participación ciudadana. Hizo un buen trabajo. Y. Y fue muy similar. Al resultado final. De la junta central electoral. Miren eso. Eso es. Participación ciudadana. Es un. Es una. Es un movimiento. Cívico. No partidista. Está muy muy bien. Déjenme decirles. ¿Por qué? Porque. Que dicen las cosas como son. Y. De manera imparcial. Yo les felicito. Por este excelente trabajo que hicieron. Eso estuvo muy muy bien. Así que mi gente. Esperemos que ya. Este nuevo presidente. No nos. Haga. Salir más. Más a las calles. Yo espero que la delincuencia baje. Que. Esta vicepresidenta. Se preocupe. Por su género femenino. Por lo menos. Por las niñas. Niños. Mujeres maltratadas. Las mujeres que se están prostituyendo. Porque no tienen oportunidad. Yo espero que esta vicepresidenta. Si tome el rol de mujer. Y se comporte como una mujer. No. No que se comporte como una. Insensible. Como Margarita Cedeño de Fernández. No. Que se comporte como una mujer. Y que por lo menos. Comience. Con las niñas. Ayudar a las niñas. Los niños que están en la calle. Durmiendo debajo del puente. Las mujeres maltratadas. Están siendo golpeadas. Ni una más. ¿Usted me entiende? Se tiene que dar la oportunidad. En la República Dominicana. Es hora de que los gobernantes. Los gobernantes. Se pongan del lado del pueblo. Nosotros somos pobres. En un 80%. Nos está llevando el diablo. En su mayoría. Sin embargo. Hemos visto la insensibilidad. De esta gente. Descaradas. Que están en el palacio totalmente. Y nosotros. Salimos a la calle. Nos asaltan. Nos matan por un celular. 100 pesos. No hay seguridad. No hay oportunidad. No hay nada. En la República Dominicana. ¿Por qué hay mucho narcotráfico? Porque esa es la oportunidad. Que da el PLD. Nada más. Hasta este momento. Y yo espero que Luis Obrinadel. No le dé. No le dé. Esa oportunidad a los jóvenes. Que si un joven estudia para licenciado. Estudia lo que sea. Mercadotecnia. Lo que sea. Que haya la oportunidad. Para trabajar. Y que no se tenga que ir del país. Pero bueno. Muchísimas gracias mi gente. Le agradezco muchísimo. Apoye a este punto del video. Suscríbase a este canal. Dele a la de sus comentarios. Activa la campanita. Compártelo en este video. Unas a miembros de este canal. Vamos a seguir luchando con nuestro país. Ahora que esto comienza. Yo quisiera seguir. Aquí luchando. Sin embargo. Necesito de su ayuda. Que me ayuden a través. Con donaciones. A través de Paypal. O. En este mismo estreno. Usted puede agregar lo que sea. Y yo le agradecería muchísimo. Ese aporte. A este canal. Para que sigamos. Porque esto es una lucha mi gente. Y déjame decirle que. Se lleva tiempo. Y yo lo hago por mi patria. Y yo por eso. A mi ningún partido. Nunca me ha dado un peso. Ni le voy a pedir nunca un peso. Ni nadie me ha comprado nunca. El pueblo. Nosotros mismos. Nos tenemos que apoyar. Porque nosotros somos los responsables. De nuestra patria. La república dominicana. Hasta luego mi gente.